El día que no, ya sea viejo, no pueda estar acá con las mujeres, le corte un orejo, una cosa así, bueno, ahí creo que me voy a dedicar más a la pintura. Siempre dibujando, pintando en el colegio, y bueno, después estudié, me perfeccioné, y bueno, es un poco difícil vivir de la pintura, por eso tengo un negocio de la peluquería. Pero bueno, por suerte me dio muchas satisfacciones, gané varios premios, expuse en muchos países, Europa, Estados Unidos, América también, o sea que para mí es una satisfacción. El trabajar en las cabezas de las mujeres, aparte de ser un poco psicólogo, tenés que, qué sé yo, crear, que la gente salga bien, que sea estético, hay un montón de factores. Y bueno, con la pintura pasa un poco lo mismo, pintamos con amigos, tengo como alumnos, digamos, como los lunes tengo cerrado, trabajamos los días lunes acá, y a veces a la noche. Y bueno, y los domingos, vivo acá cerquita, acá arriba, los domingos bajo y pinto. Es una pintura más bien abstracta, pero que semeja a un paisaje. En realidad lo que te puedo decir es que es una pintura sugerente. Vos mirás el cuadro, mirás la obra y te imaginas cosas. Y lo importante de esto es que cada vez que veas el cuadro sientas sensaciones distintas. Bueno, es lo que me nace. Yo trabajo de forma automática, sería automatismo esto, no copio nada y directamente empiezo a quedar sobre la tela en crudo. Solamente trabajo con pincel, espátula, a veces trabajo con una base de acrílico y después termino todo con olio. ¡Suscríbete al canal!